Dice, apenas te ven en Facebook y ya te crees la gran celebridad, dice Joana. ¡Joana! ¡Mira, Joana! Ya deja de estar chingando. ¡Chocaste con el puro de Berlín! Tú no sabes lo que acabo de conectar en este momento. Tú no sabes lo que acabo de hacer en este momento, Joana. Y te las vas a ver conmigo, Joana. Escúchame bien. Tú no sabes lo que acabas de hacer. A ver, Alexa. ¿Quién es Yeri Mua? Yeri Cruz Varela, más conocida como Yeri Mua, es una influencer garacruzana, nacida en diciembre del 2001. ¡Sí soy! Es creadora de contenido de maquillaje, moda, belleza y estilo de vida, tanto en YouTube como en Instagram. ¿Qué más, perra? Soy más que eso. Perra, o sea, no te quedes ahí. Platícanos más de mí, por favor. Este, Alexa. ¿Yeri Mua es una celebridad? Sí. Esta es la que he encontrado sobre Yeri Mua, estrella de las redes sociales y maquilladora reconocida por el contenido de belleza y nivelaje que publica en su cuenta de Instagram, Yeri Mua. Ha acumulado más de 1.8 millones de seguidores en la aplicación Punto Nació y Creció en México. ¡Sí soy, bebé! ¡Sí soy! ¡Y ni modo! ¡Y ni modo por Joana! ¡Y ni modo por Joana! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Dice, me encanta verte disfrutar y me hace reír, dice Jacqueline. ¡Ay, no, bebés! ¡Bebés! Yo no me, miren, es que saben que, luego por eso me dicen, es que te querés mucho. Yo no me creo mucho, ¿eh? Ojo, yo hasta le iba a decir a Joana, yo no me creo una celebridad. Le dije, celebridad es Madonna y así. Pero Alexa dice que soy una celebridad. Así que mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Ya no me digan cosas. Ya no me digan cosas porque luego dicen que se me sube la fama y no sé cuánto. Así que yo por eso les digo, mejor ni me diga nada. Ni me diga nada porque yo nada más les voy a tirar puros madrazos con la Alexa.